hola a todos los saludamos desde la zona de prueba y estamos acá en youtube hoy para ensayar un mapa nuevo el mapa que tenemos es el maxi no no lo voy a ser capaz a ver si lo pronuncio maximovka que tipo de mapa es pues es un mapa ruso lo que estaba leyendo es que ellos quieren simular un mapa de la segunda guerra mundial en donde uno pueda empezar a desarrollar un comercio y ayudar al pueblo a resurgir muy buena idea un poco de política inmiscuida en el farmísimo lector que vemos por acá puede ser que esto es conocido ya que es la toma del agua estas son garajes que no tienen puede ser que funcione como funciona en otros mapas que no guarda el tractor lo guarda acá cierra la puerta y él figura como si hubiera salido del mapa como si no lo tuviéramos ya vamos a ver qué es esto avisos clasificados pareciese por favor voy a dejar que ustedes lean para que no tenga yo que traducirles muy bonito muy bonito comienza el mapa vamos a mirar vaya uff que son toda esa cantidad de puntos de venta al otro lado del mapa le digo que acá es de conducir largamente no importan mapas grandes de campos grandes miren el campo tamaño ese campo 10 comenzamos sin nada ninguno es nuestro pareciese que no vehículos comenzamos con los sencillitos los trae con los que tradicionalmente comenzamos que es esto lo que es esto esto aquí parece ser puede ser la venta de paja esto aquí que el almacén el sitio del silo no sé no sé los vehículos abrirán el portón este no no lo veo bueno veo que aquí cercano hay muchos aperos que nos que son de nuestra propiedad los sencillos por aquí por allí veo que hay un tanque de agua y un tanque de combustible que serían estos dos los normales del farming simulator este es el combustible estos son nuestros tres vehículos con los que comenzamos me pone triste es que no comencemos con ningún campo como hacemos para conseguir un campo bueno vamos a dar una vuelta por ahí no veo no veo no lo veo bueno vamos a ver los frutos que tiene cerezas por aquí veo cerezas creo que aquí se me están confundiendo los frutos con uno de otro mapa que tengo en este momento instalado ah por allí hay otro otro volquete estos para cargar un poco más grande si bien tengo otro mapa instalado y me puede estar ofreciendo los productos no creo que este tenga mayores productos pueden ir siendo los tradicionales vamos a mirar pues si aquí ofrece nada más los tradicionales si no creo que acá tenga otros otros frutos aparte de esos bueno faltaría ahí la papa animales que se tienen ah quisis vaya gansos gansos y cerdos para el engorde a ver que mapa vamos a conocer este 20 oh que buena esa textura del del fango muy buena esa textura mapa bay esto es la el esto es la finca número 20 o y que volta vay...vaye... el pedazo de campo que es esto no, pues que maquinaria se me requiere para poder trabajar este campo espectacular, espectacular no parece no parece como si lo ay, que es esto para comprarlo vaya que nuevo es esto comprar campo un millón ciento sesenta mil veintitrés hectáreas bueno por algo se comienza habría que comenzar por el campo número quince que sería como de los ah, el trece si es de nuestra propiedad y queda tan lejos como queda imaginarlo pero por algún lado se comienza el trece es de nuestra propiedad y esta, está sembrado debe estar sembrado el catorce al trece ya está sembrado ah, por aquí está está sembrado de maíz el catorce no nos pertenece y está sembrado de colza por aquí está el uno que pareciera que también está ya listo y es de maíz igualmente bueno esto es zona de prueba estamos en en el mapa que se llama a ver, ¿cómo es que se llama? Maxi Maxi un like si les gusta el video suscríbase para que probemos los mapas del Farming Simulator 2015 hasta la próxima hasta la próxima